Hola buenos días o buenas tardes donde quiera que nos vayan a ver o a cualquier momento que nos miren hoy aquí estamos en otro vídeo más de Mayra y familia hoy aquí nos encontramos con mi mamá Mayra gracias amigos muy buenos días bendiciones para todos y gracias siempre por ver nuestros vídeos que Dios siempre derrame muchas bendiciones pues mil disculpas ahí si pues no hemos estado subiendo vídeos así como dicen va seguidos el motivo es va como ustedes bien saben va que pues ya para estar subiendo vídeos pues hay que estar pagando lo que es el wifi y pues yo ahorita no he estado pagando entonces he estado subiendo nada más solo poniendo lo que son recargas bueno en este momento pues me encuentro acá en mi hogar gracias a Dios también va porque nos permite estar un nuevo día va y pues también un fuerte abrazo y un saludo muy especial para toda mi gente linda que siempre nos ven a través de esta plataforma de youtube verdad y pues bienvenidos también todas las personas que nos ven en mi canal gracias siempre por el apoyo gracias porque siempre no nos han dejado siempre han estado ahí motivándonos y pues hoy me siento muy contenta y agradecida con Dios y también con nuestros suscriptores va por el apoyo hoy pues quiero hacer este vídeo públicamente tal vez verdad van a bueno algunas personas siempre verdad lo van a criticar a uno porque pueden decir que a lo mejor yo pedí o la persona pidió no verdad eso ya nace del corazón de las personas quien quiera ayudar verdad yo no no puedo pedir verdad como no sé verdad cómo están los bolsillos de las personas yo lo que siempre digo es de que yo le doy gracias a Dios verdad y me conformo con lo que Dios me da todos los días y pues yo como les digo va de que acá yo siempre verdad he luchado y algunas personas tal vez van a pensar va que pues yo lo he hecho por porque por las remesas verdad o por las remesas es de que pues yo a veces tengo a las personas acá no es así a mí desde muy antes siempre me ha nacido el corazón verdad brindarle una ayuda a un apoyo a la persona que siempre verdad y me visita yo con todo el gusto yo lo hago porque me nace del corazón yo sé que tal vez las personas no me no me lo van a agradecer pero hay un Dios verdad que él le multiplica las bendiciones a uno yo espero la recompensa de parte de Dios así de que hoy estoy acá porque gracias a nuestra amiga suscriptora anónima verdad que ella pues se contactó conmigo y pues ella ha mandado una una ayuda verdad amigos y amigas para 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 tres abuelitos ella me dijo verdad para quién para quién iban a hacer verdad este las tres bendiciones entonces yo hoy verdad estoy haciendo el vídeo porque me gustaría compartirlo con ustedes y mostrárselos verdad ya que pues ella dijo que pues el resto yo se lo voy a lo voy a dar a otra persona verdad pero lo voy a hacer este ya eso ya es personal verdad ya es para ella el vídeo que yo le voy a enviar a ella para lo que se va a hacer entonces les quiero decir que pues ella mandó la cantidad de setecientos setenta y cuatro quetzales y me dijo que le diera a tres abuelitos verdad entonces voy a hacer la primera entrega acá para un abuelito y la segunda entrega ustedes se van a dar cuenta a quién se le fue a entregar verdad y de ahí la tercera entrega se van a dar cuenta ustedes también a quién se le va a ir a dejar verdad entonces hoy como les digo nuestra amiga suscriptora anónima pues ella envió la cantidad de setecientos verdad y como les digo la cantidad de setecientos este setenta y cuatro quetzales y como les digo yo no quiero que después hayan malos entendidos verdad aquí está no sé si se mira elisa viene dice mira si setecientos setenta y cuatro quetzales entonces hoy voy a hacer la entrega acá al primer abuelito voy a hacer la primera entrega verdad ya que pues ella me cedió este privilegio verdad de poderle entregar este dinerito a ellos y muchas gracias que dios siempre derrame muchas bendiciones en sus vidas de ellos en su familia también porque yo sé que ustedes a veces sólo dios sabe verdad si a veces tienen en sus bolsillos para brindarle la ayuda a las personas así es de que yo agradezco mucho va a las personas que siempre nos apoyan y también a los que apoyan a los abuelitos así es de que yo voy a hacer la primera entrega acá que ella me dijo que le entregara 100 quetzales acá al abuelito benito don benito y acá le entrego los 100 quetzales a don benito algo que usted le quiere decir a ella nuestra amiga suscriptor anónimo bueno muy agradecida me di gracias 100 billetes en el nombre nuestro padre jesucristo y gracias gracias a dios bueno pues estas fueron las palabras de agradecimiento verdad ya que pues para el para nuestra amiga verdad suscriptor anónima esas fueron las palabras de don benito verdad agradeciéndole a ella también vaya que pues ella así que como dijo verdad diosito le tocó su corazón para poderle dar tan siquiera dijo ese gran regalote para mí es un gran regalote verdad que le dio a los abuelitos así de que ustedes van a ver el próximo regalito verdad que vamos a llevar un regalote va al abuelito porque a veces los abuelitos no se lo esperan verdad y viene uno y pues como que les da una sorpresota verdad entonces como les digo el abuelo benito se siente feliz verdad benito yo como les digo yo no pido para mí y no he pedido para mí ni para el abuelo benito sino que dios es el que toca corazones gracias y como les digo si alguien los quiere bendecir pues bendito sea dios y si no pues de igual manera yo siempre he sacado adelante a las personas que nos lo necesitan verdad cuando yo puedo porque a veces tampoco yo tengo verdad pero cuando yo tengo yo lo doy de todo corazón a mí me nace y yo lo regalo si puedo yo lo doy apoyo y siempre estoy ahí para adelante amigos y amigas apoyando a los abuelitos bueno pues como les digo yo estoy muy agradecida con todos mis lindos suscriptores que nos apoyan muchas gracias bendiciones para todos si algo que quiere decir elisa y para pues bendiciones para la suscriptora que le envió eso a a los abuelitos y ahí verán ustedes en el video que se les estará subiendo para a los que se les está entregando esa ayuda que mandó la suscriptora y bendiciones para cada uno de ustedes gracias por siempre apoyarnos y pues muchas gracias por nunca abandonarnos y estar ahí siempre dejen su like y su comentario toquen la campanita así es bueno son malos comentarios verdad siempre son bienvenidos verdad así es de que pues como me gustaría como les digo verdad poder ayudar a más familias necesitadas pero ustedes saben verdad de que pues nuestro canal es muy pequeño bueno pues si se pudiera pues uno lo hiciera con todo el corazón verdad porque ganas no faltan verdad amigos así es de que ahí seguimos para adelante luchando y siempre apoyando verdad las personas necesitadas así es de que no sé cuánto llevamos ocho bueno pues como les decimos verdad espero en dios que las personas que van a ver este video siempre pues nos regalen ahí su comentario un saludo ahí a nuestra amiga Amatodi también que siempre nos ve desde desde Lima Perú bendiciones para nuestra amiga Amatodi también a nuestra amiga este Sonia Rodríguez bienvenida gracias amiga a todos los suscriptores que nos ven que dios siempre me les dejame muchas bendiciones a toda mi gente linda a nuestra amiga Alma Vida y Acción muchas gracias a todo mi público que siempre está ahí al pendiente gracias de verdad todo corazón yo pues no hay palabras verdad para agradecer todo lo que las personas hacen por los abuelitos así es de que yo agradezco mucho también Amat por el apoyo que le dan acá al abuelo Benito ya que pues él está acá verdad porque como les digo él se siente re bien en mi humilde hogar como les digo yo a él yo no le ofrezco riquezas, lujos pero si le ofrezco verdad aunque sea frijolitos, fideos, arroz, huevitos yo no le ofrezco una gran cosa a Don Benito y Don Benito me conoce él sabe como vivo yo acá y espero que Don Benito pues siga acá con nosotros o no sé verdad porque ustedes bien saben que a veces pues los abuelos agarran camino se van, no sé verdad así que esperemos que les haya gustado el video amigos y muchas bendiciones para cada uno de ustedes y hasta la próxima así es amigos bendiciones adiós un fuerte abrazo y hasta la próxima sin seren es que